Pues muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Imperator Rome. Pedazo de diario de desarrollo, se viene esta semana también, la semana anterior fue una pasada y esta pues tampoco se queda corta, vamos a ver la Hélade, ¿vale? Todo lo referente a la Hélade. En primer lugar, quiero deciros que vamos a ver las tradiciones de Grecia, pero también vamos a echar un vistazo a la historia un poco, del contexto histórico en el que nos vamos a hallar en el juego y finalmente a las naciones jugables que vamos a poder acceder en esta región, ¿vale? Tenemos aquí el mapa, un poco a lo grande, ¿no? Quiere decir que no estamos haciendo un zoom muy detallado en las naciones pequeñas que hay. No vamos a ver lo que es el Oriente Próximo ni en sí lo que son los imperios sucesores, que es cierto que son importantes para la región, pero eso se verá más tarde en otro diario de desarrollo, ¿vale? En fin, vamos a comenzar. A medida que avanzamos hacia la parte oriental del Mediterráneo, nos acercamos a lo que quizá sea el conflicto principal de la primera parte de Imperator Rome, un conflicto que no involucra a la prometedora República de Italia. En el 334 a.C., unos años después de la Primera Guerra Samnita y unos 30 años antes del inicio del juego, Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, cruzó el Esponto e invadió el Imperio Persa de los Aqueménidas. En poco tiempo, Alejandro conquistaría el Imperio en su totalidad y pronto su gobierno se extendió desde Grecia y Egipto en el oeste hasta el río Indo y el Valle de Fergana en el este. Sin embargo, en el año 323 y con tan solo 32 años, Alejandro moriría repentinamente en la ciudad de Babilonia. Después de algunas consideraciones, los generales presentes en Babilonia proceden a dividir el imperio entre ellos en anticipación de que uno de los herederos de Alejandro fuese mayor de edad. Casi inmediatamente, surgirían hostilidades entre estos gobernantes sucesores, una serie de conflictos que durarían mucho más que la campaña original para conquistar el imperio por el mismo Alejandro. La historia de este gran conflicto podría llenar muchos diarios de desarrollo e involucrar todo desde proteger a las viudas, niños, hermanos e incluso el propio cuerpo de Alejandro hasta la traición, el asesinato y los improbables cambios de suerte. Este es un periodo de algunos de los asedios, enfrentamientos navales y batallas terrestres más espectaculares de la era antigua. En nuestro inicio, en el 304, este conflicto todavía continúa. Las facciones restantes están encabezadas por Casander en Macedonia, Lysímaco en Tracia, Antígono en Frigia, Ptolomeo en Egipto y Seleuco en Persia. Ya no quedan herederos potenciales por sangre del imperio, por lo que estos generales restantes han comenzado a proclamarse reyes por derecho propio. La historia los conoce como los diadoqui o los sucesores. En lugar de volver a contar las guerras de los diadoqui en su totalidad, nos pondremos en contacto con ellas cuando nos encontremos con cada una de las regiones en las que los sucesores gobiernan al principio. Este diario se centra en el área geográfica de Grecia, en algunos aspectos de la periferia del conflicto, pero en la mayoría en sus en el centro. Vamos a comenzar por las tradiciones griegas. Vimos las, si no recuerdo mal, vimos las itálicas, las romanas, y vimos aquellas relacionadas con Carthago también. En la imagen vemos la falange modernizada que permite crear falanges y dice, mientras sea parcialmente responsable del éxito de Alejandro en contra de las huestes de Darío III, las falanges inicialmente evolucionaron de la necesidad de tener una formación muy defensiva y fortificada utilizadas por los estados griegos que hacían la guerra entre ellos. Pues muy bien. Las tradiciones militares griegas serán utilizadas por todos los países con cultura griega como cultura estatal, incluyendo todos los reinos de los diadoqui mencionados. Al igual que con todas las tradiciones militares, hay tres caminos distintos, pero podemos escoger avanzar en cualquiera de ellos en cualquier momento en el que desbloqueamos una nueva tradición. Como la mayoría de las cosas, mostramos que los números estarán sujetos a cambios. Los nombres de los caminos tampoco deben tomarse demasiado literalmente. Nunca se van a mostrar en el juego y son categorías aproximadas con las que van a trabajar internamente. Así que lo que estamos viendo aquí a nivel de nombres, números, etc. no es definitivo. El griego puede desbloquear tres habilidades, asediar una ciudad y los fuertes fronterizos, que estarán disponibles también en las tradiciones italianas. Las tradiciones militares griegas también desbloquean la habilidad de caballería de la escaramuza. Es una habilidad de unidad activable que aumenta el daño infligido por la caballería ligera y por los caminos, mientras que también aumenta el daño que reciben los mismos. En general, las tradiciones griegas ofrecen una gama de diferentes bonificaciones en la infantería, así como una pizca de caballería y bonificaciones navales en función de sus prioridades. Vamos con la primera tradición, la tradición de partida, que se llama la falange modernizada, que ya la hemos visto y permite crear falanges. Vamos con el primer camino, que es la senda seleucida. La primera tradición es Agema, disciplina de caballería ligera más 15, armas en alquiler, modificador de coste de reclutamiento de mercenarios menos 25%, marineros fenicios, infracciones navales más 15%, caballería de compañeros permite escaramuzas de caballería, catafractoi, disciplina de caballería pesada más 15%, teirofoi, moral de infantería ligera más 15%, hiparco, es caballería moral de caballería más 15%, y el bonus por terminarla son arcas profundas, mantenimiento de mercenarios menos 25%, o sea que este camino se reducida, abarata un montonazo el coste de mercenarios. Muy, muy interesante. El camino griego, la primera sería Lazarisa, moral de infantería pesada más 15%, el avance de Tarentino, defensividad de caballería pesada más 15%, artesanía de asedio, habilidad de asedio más 15%, colonias militares, permite colonias militares, el mío es más grande que el tuyo, nave defensiva, defensividad de barco más 15%, fortificaciones del estado, más 15% de defensa de fuerte, siglos de guerra, coste de mantenimiento de infantería pesada menos 25%, brutal porque es súper cara, y el bonificador al terminar el árbol, perdón, eh, escudos de plata, disciplina de infantería pesada más 15%, y por último, el camino es la senda antigonido, por así decirlo, de antígonas, no sé, campaña de veteranos de la gran campaña, experiencia inicial de unidad más 15%, fieles orgullosos, coste de construcción de barcos menos 25%, paseo de la nobleza, ofensiva de caballería ligera más 15%, botín del vencedor, permite asediar ciudades, creo que más bien saquearlas, peltastas, ofensa de infantería ligera más 15%, especialista en infantería más 15% de disciplina de los arqueros, y dominio de las montañas, bueno, bonificador de montañas para la infantería ligera más 25%, el finalizador es brazos combinados, disciplina de infantería ligera más 15%, bastante, bastante interesantes estos caminos, recordad que los podemos combinar como queramos, y que va a ser relativamente difícil terminarlos, ¿vale? aquí tenemos un mapa ya más cercano de lo que es la Grecia actual, que ya vemos la capacidad enorme territorial que tiene en países como Tracia, Macedonia o Eipiro, ¿no? en fin, vamos para allá, a ver, voy a hacerlo más pequeño, estas imágenes son enormes, lo cual es de agradecer porque para las miniaturas me vienen genial, estoy con una mano un poco manca, la derecha además, así que pido perdón, vale, tenemos aquí esta imagen, ¿no? en el momento de la muerte de Alejandro, Macedonia y las ciudades de Grecia fueron confiadas a Antipater, uno de los oficiales más antiguos y experimentados, un año más tarde, unos años más tarde, Antipater fue declarado regente del imperio, para entonces un término más bien teórico, y confió el cuidado de los presuntos herederos del imperio, el hijo de Alejandro, Alejandro y su incapaz hermano, Felipe, bastante viejo, Antipater eventualmente transmitió el mando de Macedonia en el 319 a.C. a otro general, Polipercon, su hijo mayor, Cassander, veterano en las conquistas de Alejandro, vio esto como una amenaza para sus propias ambiciones, y se alió con los enemigos de su padre, con el tiempo apoderándose de Grecia y de Macedonia por la fuerza, con el control de Grecia, Cassander descubriría que los enemigos de su padre pronto se convertirían en los suyos. Con esta introducción histórica a la región vamos a echar un vistazo a cómo va a ser in-game, ¿no? Estamos viéndolo aquí con países, con los países iniciales. En primer lugar, el más importante, es Macedonia, reino original de Alejandro, es ahora gobernado por la dinastía antipatrida bajo Cassander. Aunque está completamente militarizado, la propia Macedonia nunca fue la parte más rica del imperio de Alejandro, en los últimos años ha florecido bajo el gobierno de los antipatrids, que han gastado grandes recursos en fundar nuevas ciudades, mejorar la infraestructura, y en general actuar como se espera de un rey helenístico. En los años anteriores a nuestra fecha de inicio, Cassander ordenó el asesinato de los últimos heredarios de Alejandro, una vez confiados a su padre. Esto demostró ser un movimiento bastante impopular entre las ciudades griegas, pero uno que casi no encontró oposición por parte de los otros diadoqui. Epiro, más concretamente la Liga Epirote, dirigida por el recién elegido rey Pirro Aquidas, un hombre que ha sido llamado la mente militar más grande de su tiempo. Pirro aún es joven, pero con el tiempo se hará con un nombre como mercenario y aventurero. Pirro siente que él mismo tiene un derecho legítimo al reino de Alejandro, y termina con la causa de Antígonas. Epiro comienza sin alinearse y sin alianzas, pero tiene muchas oportunidades de expansión. Tracia, el reino del Isímaco, un general experimentado de las guerras de Alejandro, pero tal vez menos influyente que la mayoría de otros que hemos mencionado. Tracia está alineada con Macedonia contra los Antígonides en Frigia, pero sus escasos recursos militares se gastan principalmente para protegerse a las muchas tribus del norte, y en el interior de Tracia. Tracia comienza aliado con Macedonia y Odrisia como vasallo. Odrisia, es un reino tribal Tracio justo al norte del dominio Isímaco. Si bien técnicamente es un tema de Isímaco, también era un enemigo rebelde. Odrisia comienza como un vasallo de Tracia. Taulantia, el reino norte de Epiro gobernado por el famoso rey guerrero que luchó contra Alejandro Magno, Antípater y finalmente Casandro. Ofreció refugio a Pirro y su madre cuando Casandros los quería muertos años antes. Se inicia sin alinear y sin aliados. Cavi, pequeño vasallo tribal de Taulantia en Ibiria. Finalmente Peonia, Paeonia, reino tribal en la Alta Macedonia fundada por una rama de cadetes de la Casa Argueaz de Macedonia. Comienza como vasallo de Macedonia. Vemos que el inicio de Macedonia es súper, súper, súper potente, y veremos hasta qué punto es viable jugar con Pirro, porque tiene pinta de que Pirro va a ser un poco la Prusia de la región, ¿no? Voy a poner esto un poco más arriba. Vale. Grecia puede estar lejos del centro del imperio de Alejandro, pero también es extremadamente importante para las guerras de los sucesores. Para un rey helenístico, las ciudades de Grecia representan una capital política que pocos lugares en el mundo pueden igualar. También poseen una considerable riqueza comercial y podrían ser una gran fuente de mano de obra para los ejércitos en constante expansión de los Diadochi. La estrategia de Cassander en Grecia ha sido guarnecer las ciudades y colocar a sus propios hombres a cargo de otros sitios importantes, como Atenas o la gran fortaleza de Corintio. Esta estrategia ha sido bastante impopular con las propias ciudades griegas, lo que le ha permitido tener un control firme sobre muchas facciones y ligas dispares en la región. A comienzo de nuestra partida, Demetrio, hijo de Antígonas y Correiden de Frigia, acaba de llegar con un gran ejército en el bastión macedonio Calcis, en el centro de Grecia. También salido del sitio de Rodas y la conquista de Chipre, su reputación lo precede. Esta tampoco es la primera vez que hace campaña en Grecia. Así, cuando Demetrio procede a liberar todas las ciudades griegas, muchos abandonan de inmediato la lealtad a Macedonia y se unen a su causa. Cuando comienza la partida, Cassander y sus ejércitos han huido rápidamente hacia el norte, mientras que Demetrio está consolidando su dominio sobre Atenas y Briocia. A medida que se acerca el invierno, hay un cese de hostilidades activas de todo tipo, pero nadie espera que dure. Los países de inicio son los siguientes. Atenas, quizá es la más prestigiosa de todas las ciudades del mundo griego. Hogar de la academia formada por Platón, bajo Cassander, Atenas fue gobernada por el tirano Demetrio de Falerum. En nuestro inicio, Atenas acaba de ser liberada de su tirano y ha recibido con los brazos abiertos al príncipe de Antígonis, Demetrio Policertes, como el libertador de todos los griegos. Con el tiempo, esta relación se agravará un poco, pero al comienzo, Atenas está estrechamente alineada con la causa Antígonis en Grecia. Atenas comienza como una república democrática y un feudatario de Frigia. Tebas. Una vez que el líder de la Liga EUVEA y un poder por derecho propio, Tebas fue derribada por Alejandro Magno cuando conquistó Grecia. Como para distanciarse de Alejandro, Cassander ha gastado fondos considerables en la reconstrucción de la ciudad para volver a ser un poder relevante en la región y un aliado leal a Macedonia. Tebas comienza como un feudatario de Macedonia. Veocia. País que representa la Liga Veociana. Tan pronto como Demetrio Policertes aterriza en Calcis, la Liga Veociana cambia su lealtad de Cassander de Macedonia a los Antigonides en Frigia. Comienza como un aliado de Frigia. Aetolia. Pequeño país que representa la Liga de Aetolia. A menudo se alineaba estrechamente con los Antígonos de Frigia. Bueno, ya no sé. Al principio acaba de formar una alianza con Demetrio Policertes. EUVEA. Representa la Liga de EUVEA y controla toda la isla de EUVEA. Aparte de la ciudad fortificada de Calcis. Comienza como un feudatario de Frigia. ACARNANIA. Pequeño país que representa la Liga de ACARNANIA en el oeste de Grecia. Situada en la frontera de Macedonia y Épiro, las Ligas Pequeñas tendrán que confiar en sus protectores más poderosos para sobrevivir. Al principio, ACARNIA es feudatario de Macedonia. Y por último, MEGARA. Pequeño estado de la ciudad entre Atenas y Corintio. Hogar de la escuela megariana de filosofía y lógica. Declamado por Frigia cuando Demetrio libera a Atenas de su tirano. MEGARA comienza como un feudatario de Frigia. Y creo que ya por último nos queda la región del Peloponeso. Perdóname, es que acabo de comer. Es letar esto. Y... Y el Peloponeso que no es poca cosa, además. La penúnsula montañosa en el sur de Grecia es el hogar de un gran número de pequeñas ciudades. El señorío macedonio está en memoria viva, pero la región fue liberada casi por completo por la alianza de antagónidos en las guerras antiguones. Polipercon, el general antagónido al cargo de la región, recientemente desertó con Cassander, llevándonos a la región para llevar al hermano de Alejandro a Macedonia. Las ciudades del Peloponeso, en gran parte, siguen siendo independientes y no guarnecidas desde que Polipercon se fue. En la entrada de la península desde el norte, se encuentra la ciudad de Corinto. Y su enorme fortaleza, el Acrocorinto, que aún se encuentra en manos de Cassander. Un pequeño número de ciudades-estados, principalmente alrededor de Argos, también se ha mantido leales a Macedonia por sus propios intereses. Y vamos con la ingente, brutal y enorme cantidad de estados que hay en la región del Peloponeso. Aunque ya hay aquí alguno que nos va a sonar, seguramente, ¿no? Es que va a haber un trayito de agua, si me permitís. Bueno, me habéis permitido irme a por agua a mitad de un vídeo, así que os quiero un montón. En primer lugar, Esparta. El estado más grande y prestigioso del Peloponeso es Esparta. El reino ya ha pasado su apogeo y no ha desempeñado ningún papel importante en la política regional durante bastante tiempo. No obstante, la contención de Esparta ha sido el objetivo principal de la política exterior de Macedonia, tanto bajo Alejandro como luego con Cassander. Al igual que Atenas, Esparta es la fundadora de muchas ciudades griegas alrededor del Mediterráneo y continúa desempeñando un papel involucrándose en los conflictos que la rodean. No mucho después de nuestra fecha de inicio, Esparta enviaría al príncipe Cleimono a Italia para ayudar a Tarento. Esparta comienza independiente y aliada con Tarento. Argos. República que históricamente ha sido un jugador importante en la región y un oponente a la hegemonía espartana. Argos ha recibido el apoyo en Macedonia para actuar como un aliado cercano y una fuerza leal fuerte en la región. Un contrapeso al ascenso de otras potencias regionales. Argos comienza con un feudatario de Macedonia. Megalópolis. Estado de una ciudad pequeño al norte de Esparta. Muy fortificada por los tebanos 60 años antes, Megalópolis es la primera ciudad de la Liga Arcadia en la que se organizan muchas de las ciudades principales del Peloponeso. Al comienzo, Megalópolis está en una liga defensiva con Azania, Mantinia y Stimpalia. Azania, República Democrática que representa varias ciudades pequeñas en altiplano del Peloponeso, sobre todo Cleitor. Al comienzo, Azania está en una liga defensiva con Megalópolis, Mantinia y Stimpalia. Stimpalia. Estado de una pequeña ciudad, junto a Corinto y miembro de la Liga Arcadia. Comienza hasta en la guerra defensiva con Megalópolis, Mantinia y Azania. Mantinia, República Oligárquica en el Peloponeso Central. Las fortificaciones y la ubicación estratégica de Mantinia la han convertido en un escenario de importantes batallas históricas más de una vez. Al comienzo, está en una guerra defensiva con Megalópolis, Stimpania y Azania. Troicen, una pequeña ciudad de estado en la punta peninsular del Argólide. Comienza con un feudatario de Macedonia. Epicauro. Pequeña ciudad de estado y centro de culto de los Asclepios. Comienza con un feudatario de Macedonia. Aijón. Aijón. No sé. Ciudad de estado en el norte del Peloponeso, antiguamente la principal ciudad de la antigua y difunta Liga Akea. Oh, la guerra de Troya. Se inicia de forma independiente y no alineada. A ver si va a haber que jugar con estos para volver a representar al rey Agamemnon y esas cosas. Patraí. Estado, ciudad de estado en el norte del Peloponeso. Con el tiempo llegaría a ser un miembro fundador de la Liga Akeana, que llegó a abarcar gran parte de toda la región después de nuestra fecha de inicio. Se inicia de forma independiente y no alineada. Eilis. Ciudad de estado en el Peloponeso occidental. En su territorio se encuentra Olimpia y, por tanto, Eilis es el anfitrión de los Juegos Olímpicos recurrentes. Eilis comienza como independiente y sin alinear. Eraya. Ciudad de estado pequeña en las tierras altas más allá de Olimpia. Limita con la Liga de Arcadia, pero no está alineada al comienzo. Mesenia. Región anexionada y esclavizada por Esparta. Mesenia se hizo independiente y fortalecida por los tebanos hace 60 años, con el objetivo de mantener controlado el poder espartano. En nuestro comienzo, Mesenia mantuvo una política exterior bien fortalecida y firmemente anti-espartana. Se inicia de forma independiente y no alineada. Y, finalmente, Lepreón. Ciudad de estado pequeña en la fértil región de Tripilia, en la costa occidental del Peloponeso. Silencia de forma independiente y no alineada. ¡Ay! Y esto es todo por este diario de desarrollo. ¡Jolines! ¡Madre de Dios! Brutalísima cantidad de información, de contenido, básicamente detalladísima la región griega. Y me parece súper interesante el hecho de que, después de todo el mal que dio, de toda la murga que dio Esparta, como que años después, incluso sin ser un gran poder, se llevasen todas esas políticas de contención, de relaciones exteriores anti-espartanes, etc. Me parece súper interesante porque, a la vez, no deja de ser algo como que nos da la sensación de que es muy moderno, ¿no? En plan, yo qué sé, pensad en el final de la Segunda Guerra Mundial mismo, ¿no? Cómo se desmantela a la Alemania con el objetivo de que no se vuelva a expandir, por ese miedo que hay. O, yo qué sé, en el mismo Japón de la Segunda Guerra Mundial, cómo se le priva de tener un ejército propio, más allá de esas fuerzas de autodefensa. Porque, bueno, si se arman los japoneses la pueden liar par de, etc., etc., ¿no? Interesante, muy, muy, muy interesante, más allá de las tradiciones que molan un montón y ver la región que está detalladísima. Una cantidad de países brutales, además como que cada uno tiene su razón histórica y tal. Y me llama mucho la atención jugar con los países pequeños estos que han dicho que... Tanto, pues, unos son los que tenían los Juegos Olímpicos y otros fueron como los fundadores de el gran poder a Keo, ¿no? Que invadió Troya, etc., aunque, bueno, hay parte de leyenda ahí. En fin, chicos, muchas gracias, muchísimas, 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 gracias. No vocalizo ya con tanto rato hablando por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.